El escándalo que se vive en Puebla con Efraín Cortés, con el contador Álvaro Flores, tras las declaraciones que hace el sudamericano Cortés, bueno, como siempre, la CONAPRED se sube. Es una crítica constructiva para la gente de la CONAPRED, porque de nueva cuenta les podríamos hablar y podrían decir, esto está mal, nos vamos a citar, pero cuando la CONAPRED ha pedido una reunión con los altos dirigentes de la Liga MX, con el presidente de la Federación Mexicana, que siempre han estado abiertos a estos programas de concientización social, porque ahí está el de Cuida el Agua, ahí está el de la Educación, ahí está el de la Obesidad, está el del Cáncer de Mama, está el del Cáncer de Próstata. Esa es la pregunta, ¿por qué CONAPRED, que son ellos? Porque para eso hay un presupuesto del erario para que concienticen, más allá de observar y decir, esto lo hizo mal, que realmente concienticen a la ciudadanía, a la población, como usted quiera, de que la discriminación de cualquier índole está mal. ¿Por qué tiene que pasar para que ahora la CONAPRED otra vez ligue su nombre al fútbol? Esa es mi gran pregunta. No, y hay otra gran pregunta, ¿realmente tiene la fuerza, tiene el poder como para hacer una concientización? Digo, yo sé que no solamente se requiere de un organismo, de un órgano del gobierno, que es este caso la CONAPRED, para tratar de hacer esta conciencia, se podría hacer de muchas otras maneras empezando desde la familia, la educación es básica y a veces no la hay, pero si nada más se sube cuando hay este tipo de temas o nada nos enteramos que trabaja cuando hay este tipo de temas, entonces, ¿hasta dónde está su fuerza, su fortaleza para así realmente pesar dentro de nuestra sociedad? Digo, eso ya es otro tema. Y independientemente también de lo que esté sucediendo con la CONAPRED, si se sube o no, que todo apunta o todo parece ver esta imagen de llegar a subirse al camión, también es el tema de lo que está aconteciendo, porque todo esto que se ha suscitado en el tema del racismo con Efraín Cortés, ojo, se dio al interior de la federación, en las oficinas, dentro de reunión de controversia, por eso. Pero dentro del tema de la federación. Pero tienen que hacer la investigación, ¿no? Ahí la investigación tiene que ser mucho más fuerte y a partir de ahí también la federación tratar de hacer alguna de las campañas de prevención como lo ha hecho en otras situaciones. Si está la CONAPRED o no, es una cosa, pero también ya son muchas las situaciones que se han vivido en el fútbol como para ya no tomar tan en serio este tipo de situaciones. Creo que lo han tomado en serio porque hay un protocolo en cuanto al campo, aquí es un hecho extraordinario que se da en una reunión vía telefónica. O sea, no, no, de acuerdo, la liga tiene un protocolo que a veces le ha dado temor, pavor a futbolistas, a los árbitros y pasó en Toluca. Si tú crees, Gerardo Esquivel dice, a ver, alto, ah, lo están insultando, alto, me meto al campo, no te van a expulsar porque le dicen, oye, hay gritos racistas. Así como a veces actúan. No, 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 pero creo que tiene que haber un precedente de esa índole para que realmente no nada más salgan con el mensaje, que realmente se tomen acciones y si es necesario como en algún momento marca el reglamento de FIFA, descontar puntos y en algún momento que pierdan la categoría, pero tiene que haber un precedente. Alguien tiene que dar el primer paso. En donde tampoco, tampoco nadie dice yo voy. Entonces es como que una bola de nieve que se hace más grande y que nada más la dejan seguir, que vaya para abajo. El único, perdón, el único momento que se ha dado fue aquel de Pachuca que quedó grabado. Que de ahí en fuera me parece que no hay otro de los eventos que se han suscitado que haya quedado tan claro y que haya habido una reacción ante esa acción. Y nos centramos en este tema porque del racismo por tu color de piel a futbolistas de raza negra, pero en el fútbol y lo platicábamos el otro día con Gerardo, contigo, no solo hay ese tipo de discriminación en el fútbol mexicano, está el tema de por qué, de qué zona los futbolistas son oriundos o nativos, si vienen de una zona indígena, si son gente que viene de escasos recursos y que no suene mal ni peyorativo a muchos también porque o son de Nesa, son de una zona popular, también hay ese tipo de discriminación. Bueno, ha habido incluso hasta para las árbitro, ¿no? Sí, claro. Y eso es también muy grave, la discriminación de género es muy grave y también ha ocurrido. Entonces, por eso digo que son muchas cosas, pero nadie de ese primer paso y así se van a seguir, ¿no? Si no hay alguien, una autoridad dentro de la Federación Mexicana de Fútbol que de ese primer paso se van a seguir. Bueno, tan claro quedó, ya no más para finalizar de mi parte, que todo esto se da a petición del jugador, a pesar de que la situación se dio en una reunión de la Federación, la investigación de la Federación se da a petición del jugador, que eso es parte del orden que hay que llevar en el reglamento. No, y que aparte, yo no creo que haya tenido el teléfono en altavoz, Leo, como para que las personas que estaban ahí junto con Efraín Cortés dijeran, ay, mira lo que le acaban de decir, ¿no? O sea, él fue quien, él es quien está contando toda la situación. Sí, porque, y depende el tono, habrá, y hay futbolistas de color que tú le dices negro, sin que suene despectivo, depende también el tono que se haya manejado, y aquí esta famosa frase de negro de mierda, ¿no? Que es la que está circulando, ¿no? En cualquier contexto ya con esa fórmula, así ya termina costando trabajo. Bien, ahí está entonces el tema, vamos a ver, es que si es... Ah, es un choro tipo sorio, ¿eh? No, 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 es de risa lo de la Conapred. Por eso. Por disposición normativa de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el Conapred mantendrá la información en reserva sin poder formular opinión pública al respecto hasta el cierre del procedimiento. O sea, ¿cuándo se acaba el procedimiento? No, ellos solo lo van a saber, ¿no? El Conapred inició una queja de oficio para investigar las presuntas expresiones racistas contra el jugador colombiano del Club Deportivo Puebla, Efraín Cortés, y después viene un choro que los artículos, insisto, es nada más quererse subir al tema cuando tendrían que estar buscando... Por otros lados. Por otros lados. La prevención, no la reacción. Exactamente. Su nombre es Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Su mismo nombre lo dice, Prevenir. Así es. No, y otra vez no lo han hecho, y otra vez, como es el fútbol, buscan los reflectores. Bueno, dejamos este tema, Cruz Azul, Leo. Tú ya estuviste, tienen partido pendiente el fin de semana contra Pachuca. ¿Cómo has notado a Boy, ya más adaptado al tema de Cruz Azul? Dos visitas que le quedan, Pachuca y Tigres, lo que estará teniendo en este final. Queda claro que Tomás Boy está en estos momentos en una posición de, esto es lo que me encontré, a partir del próximo torneo ya me podrán decir lo que sea, no va a haber ninguna cuestión de manejo. Yo no sé qué tanto pueda cambiar este equipo de Cruz Azul, después de que en los últimos días se ha podido dar una lista de posibles salidas. Hola, Federico Carrizo, ya es prácticamente un hecho. Boca Jr. ya está buscando la posibilidad de poder dejar en préstamo a este jugador que estará regresando. Vamos a ver, es lo que vamos a ver. ¿Quién se los va a dar? Y hoy termina hablando Tomás Boy de lo que será el próximo torneo. Ahorita estoy jugando con dos chicos que tienen cualidades y lo han hecho bien desde mi punto de vista. No sería la única evaluación que se pudiera hacer en ese sentido. Hay otras que darle una solidez al mediocampo, por ejemplo, o el trabajo de ataque no es tan bueno. Bueno, si nos han metido muchos goles y no hemos metido goles, son cosas que se tienen que evaluar bien. Llamaron para eso, para lograr un cambio radical y como se los dije al principio, todo lleva su tiempo. A mí me ha costado muchísimo trabajo entender cosas, sobre todo con algunas, los puedes ver desde lejos, pero hasta que los tienes cerca te das cuenta de sus limitantes o sus virtudes. Lo que no quiero es crearles ningún tipo de presión porque no hemos hablado al respecto. Eso quiero que quede claro. No creo que haya ningún pretexto para buscar todas las canicas. Ya voy a tener el tiempo y el trabajo necesario para poder, no hay pretextos. Los hostings necesitan saber que juegan para una organización, necesitan tiempo para mostrarse. Esa es la cosa, la identidad es fundamental. Esa es lo que dice Tomás Juan Boy, Posibles Bajas, Carrizo, Buoso, Lucas Silva, Rogelio Chávez, Flores y Amione. Esa es la válida la compra de Federico Carrizo y lo de Lucas Silva creo que no se va a ir, no se va a quedar, según yo. Y lo de Flores yo lo veo más bien como una moneda de cambio, para tratar de buscar algo que entre en el sistema o en el esquema de Tomás Boy, ahora que casi no pudo participar tanto en esta temporada. Por ejemplo, va a terminar ya en un par de semanas su actividad, regresarán el 7 de diciembre a la pretemporada, evidentemente el descanso por alguna fecha navideña y año nuevo, pero de ahí en fuera tampoco es mucho tiempo, uno, para acoplar si va a llegar un nuevo directivo, dos, para acoplar el proyecto que va a querer con uno o dos refuerzos que vaya a querer Tomás Boy, porque al final de cuentas con lo que tiene lo va a tener que jugar el próximo torneo. ¿Pero qué posiciones pide Tomás Boy? Ofensor, quiere un matón en el área, que es lo que le termina faltando. Hoy fue muy claro en el tema de no tiene la contundencia. Pero este Cruz Azul sufrió en la defensa, Leo, o sea... Sí, 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 claro. Porque el tema de en junio pasado los directivos, el problema es adelante y resulta que el problema de Cruz Azul en este torneo fue atrás. Y no por fútbol, por lesiones, por ausencias. Tomás, estamos preocupados por la ofensiva que por la defensiva, teniendo en cuenta que quiere el regreso de más... ¿Va a aplicar el matozismo? ¿Ganamos por uno más que el rival? Más bien quiere... Porque lo de atrás de Cruz Azul... Ante la llegada que él tenía, por lo que él explicaba, es ya tuvimos un poco más de llegada, pero no tuvimos la contundencia. Nos terminan ganando con dos golazos, hablando del tema de Toluca, pero le faltó el tema de la contundencia para... ¿Así dijo? ¿Nos ganaron por dos golazos? Sí, claro. Pues entonces yo digo lo que comento. Fueron buenas ejecuciones, estoy de acuerdo. Pero una, la de Antonio Ríos, fue una falla terrible de Gerardo Torrado. Entonces, si no estás buscando también reforzar ese tipo de zonas... El medio campo también. No, la defensa. O sea, si no estás tratando de... Y aunque decía Tomás Boy en estas declaraciones que hace, es que hay dos chavos, uno es García Sancho, no el central que ha habilitado como central. Pero lo estás exponiendo. No son soluciones. O sea, no, además lo estás exponiendo, tiene un buen proceso, pero lo expones. Pues por ahí viene una goleada como le pasó a Madrid. ¿Dónde quedó Madrid? Ya ese chavo tuvo sus detalles a favor y algunos en contra, que quizá no se vieron tanto, no fueron tan escandalosos porque todo el equipo de por sí estaba metido en esa dinámica para abajo. Pero es lo que dice Luis, tampoco lo puedes... No, pues ya este ya fue titular, pues órale, que siga. Exactamente. Habló en Rayados de Monterrey, Jona Orozco, el cierre del torneo para Rayados, complicado, si hay cambio de entrenador. Menciona que puede llegar a Rayados, ¿no? Carlos Sánchez que ya tiene un precontrato firmado, supuestamente con el equipo de Monterrey, llegado del conjunto millonario y que bueno, ya en algún momento, no me recuerdo inclusive con un paso acá en el fútbol mexicano con Puebla. Yo no lo recuerdo, ¿eh? Y en la hora que velo, no lo tengo en la memoria de que haya estado en el fútbol mexicano. Pero es que después de que en Puebla han pasado sin número de jugadores, que han estado seis meses, digo, aparte de lo que ha realizado, yo no sé qué tanto le vaya a servir a Carlos Sánchez. Sí, ¿y quién va a ser el entrenador? Porque además, ¿quién lo va a traer? O sea, si firmó un precontrato, ¿quién lo va a traer? Igual y lo compran aquí. Porque Mojamento no lo está pidiendo. Y lo prestan, ¿no? Como le hizo Tigres con Cueva, con el peruano Cueva, ¿no? De Toluca, que es de Tigres, lo negociaron, lo trajeron. Porque Toluca con mucho gusto se los va a regresar, ¿no? Tú crees que con gusto. Como falla, ¿no? No, pero sí trae ahí juego. Hombre, no. Sí, claro. O sea, tiene buenos movimientos, sí, se mete bien entre la línea. Estamos en el entrenamiento de Dorados de Sinaloa, acá en Culiacán, Sinaloa. Listo ya el equipo del Gran Pez para enfrentar a León, ya haciendo los últimos ajustes. Viajan a León este fin de semana en busca de sumar los tres puntos en el cierre del torneo Apertura 2015. Platicamos con Jocho Ábrego y también tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Pinto, que nos habla de este cierre de temporada. Va a ser importante este último partido, tratar de sumar de tres para subir ahí en la tabla de descenso, que sabemos que es el tema más importante. Sin duda, los puntos que tenemos no eran los esperados. Creo que el equipo se ha conformado con la idea de aspirar a más. Desgraciadamente los resultados no nos alcanzaron, pero bueno, ya tenemos que pensar en este último partido, enfocarnos y bueno, posteriormente en hacer una buena pretemporada y afrontar el siguiente torneo. Sí, sabemos que hay mucha historia en partidos importantes entre Dorados y León. Claro, yo creo que va a ser un partido intenso, que la gente recuerda esos enfrentamientos y seguramente será un buen partido. En lo particular a mí, siempre que he enfrentado a León, como dices, desde el ascenso, ahora con Dorados no me tocó, pero me tocaba mucho con Tijuana. Siempre eran encuentros muy difíciles en su casa, nos toqué ir para allá. Ellos tratan de hacer valer su locadía, la verdad, tienen una afición que prácticamente, si ellos te meten un gol eficientemente el segundo, si no, estás bien atento, pesa mucho su cancha, pero pues nosotros queremos sacar un buen resultado allá, la verdad, necesitamos esos tres puntos. Bueno, Dorados ya sin oportunidad de clasificar a la liguilla, pero sí de sumar tres puntos que le ayuden en su pelea por el no descenso desde Culiacán, Sinaloa, para TBC Deportes, Iván Elena. Ahí está Dorados, tiene la lesión de Jonathan Lacerda. Sí. ¿En la rodilla? En la rodilla. O sea, ya Enríquez lo han dado médicamente de alta, se me olvida. Regrésanos. El alemán me persigue. Guerrero, 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 es de... Dani Guerrero, ¿no? El de Atlante. Sí. También le falta, ya no está... Daniel Guerrero, no, Daniel Guerrero es de Lame, ¿no? No, sí, ¿cómo se me olvidó? O sea, Daniel Guerrero es de Lame. ¿Cómo se llama? Arreola, Dani Arreola. ¡Ah! 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 Arreola, Dani Arreola también está haciendo recuperación. No hay ningún guerrero por allá. Que yo sepa, no. No, solo habrá. ¿Ya fui a Culiacán? No, no he ido, nunca he ido. Sí, Dani Arreola, perdón por el lapsus. Dani Arreola también viene recuperándose. Vamos a ver para cuánto está lo de Jonathan Lacerda. Regresarán los ecuatorianos y Roberto Nurce para el último partido. Es trascendental. Sí, todos son, pero si le ganas, llegas a 18 en 17. Sí, arriba del punto. Del punto. Pero hablamos de un hombre que está peleando por ir a la Libertadores. A la Libertadores. Entonces, y además un equipo que si bien tiene sus tumbos, porque los ha tenido bastante feos, bastante gachos, en casa es raro, ¿no? ¿Cuál ha sido la constante de Dorados en este partido que por ahí? Sí, hace dos goles y yo platicaba con Luis Fernando Suárez a balón parado y él me dice, sí, a mi edad ya disfruto cualquier, como sean los goles y como estamos. Pero el entrenador dice que es mejor o ver reflejado el trabajo de la semana en un gol que se hace a través de una jugada elaborada. ¿Cierto? Pero lamentablemente vimos errores frente a la portería fuertes, que también el tema de la contundencia termina causando muchos problemas. Contra Chivas, si no mal recuerdo, también una cantidad de postres impresionantes. Una de Salcedo que le saca de la línea. Termina haciendo los goles a balón parado. Ya por lo menos se están acercando. Antes ni siquiera alcanzaban a hacer las jugadas. ¿Necesita un delantero Dorados para el próximo torneo? Sí, claro. ¿Necesita un central? Sí. Sí. Y un medio conquista de medio por el centro. Por el centro, no por el centro. ¿Otro contención? Sí. Ya tienes a Castillo. ¿Y cuando se te va? Y cuando se te va. Ah, bueno, esto fue una excepción. Es que sí les hizo falta, ¿eh? ¿Y el próximo torneo no va a haber? No, sí, pero esperemos que ya no se susten a los partidos. Porque a Arce le puede dar más libertad. Por derecho. ¿Necesitas un tipo? Por el mismo centro. ¿Le ha gustado el yo, Hernández? Que le pegue de afuera a Arce. Ha tenido sus momentos, pero tendría que meterlo en disciplina a Suárez. Táctica. Para seguir. Sí, táctica. Táctica, eso me refiero. Regresamos en dos minutos. Ya te digo quién se tendría que ir. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. 10 de la noche en TBC y a las 11 aquí en TBC Deportes Total. Hasta luego. No se ve bien, buen provecho. Provecho a todos. Buenas tardes. Siga acá.